El que quiera comenzar... Buscando preservar las tradiciones desde un ámbito pedagógico, se desarrollará nuevamente el Chiqui Carnaval, un espacio creado especialmente para que los más pequeños disfruten de las festividades enfocadas en la cultura, el arte y el respeto por los demás. Talleres de elaboración de máscaras y caballitos de madera serán el preámbulo de las jornadas de integración que se vivirán en la Plaza Parque 29 de Mayo. Bueno, un grupo de amigos de la ciudad de Ocaña quisimos presentar nuevamente el proyecto del Chiqui Carnaval, transmitiendo un mensaje a la comunidad y es que estas fiestas y ferias en el municipio de Ocaña se vivan en armonía, en unión familiar, sin agredir a nuestros semejantes, sino que de una manera muy especial y a través del arte y la cultura vivamos el Carnaval. Por eso quisimos presentar este proyecto nuevamente ante el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, para que fuese aprobado nuevamente con esa satisfacción poderlo desarrollar en el municipio de Ocaña en el marco de los carnavales, pero con un mensaje diferente. En esta oportunidad, pues los protagonistas son los niños porque queremos que desde temprana edad ellos puedan transmitir justamente ese mensaje y es que podamos vivir esos carnavales como se vivían en antaño, con la cultura, con el arte, con disfraces, con capuchones, con una actividad que refleje ese buen comportamiento y esa unión e integración. Por eso queremos darle esta oportunidad nuevamente a Ocaña. Son 40 cupos de niños que podrán participar de talleres de elaboración de máscaras, de elaboración de caballitos de madera. Van a tener una serie de talleres de manualidad muy educativos, muy pedagógicos, para que puedan participar en estas actividades. El tiempo es del 3 al 6 de enero. Ellos los primeros días van a tener estas capacitaciones. Son solo 40 cupos los que están disponibles para esos talleres, pero el día de la actividad, pues va a ser abierto al público, abierto a todos los niños de la ciudad que quieran vincularse, que quieran participar, que quieran unirse, que quieran disfrutar de una manera sana y en integración familiar de esta actividad. Con este proyecto aprobado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, se buscara promover un carnaval diferente, con actividades lúdicas, artísticas y divertidas para el goce y compartir de todos. Realmente se llevó muy, muy enfocado esta bonita labor. Hicimos máscaras, hicimos caballitos de madera, construimos con los niños pedagogía en la parte recreativa, luego salimos a las calles, compartimos lo que habíamos realizado, jugamos con las diferentes actividades lúdico-recreativas, con la música, con el buen ambiente, sano esparcimiento, cero espuma, muchos balones, mucho confeti, mucha alegría. O sea, fue espectacular y es más, más de un papá quedó tan contento que quiso pedirnos a consideración que lo tuviéramos nuevamente, ya que pasamos sin cero agua, sin cero espuma y pasamos una mañana completamente agradable para los niños. La idea es que los niños y niñas del municipio vivan el carnaval en paz, armonía y unión familiar, sin el uso del agua, espuma, maicena y elementos que causen incomodidades a propios y visitantes.